Hay muchos que criticaron a Scioli por el hecho de que tuvo que volver precipitadamente al país porque de pronto tenía que ir a Italia, pero a mí me gustó eso, ¿sabes por qué? Porque le dio la oportunidad a Scioli de mostrar su pensamiento. Y lo dijo en esa conferencia de prensa que hizo en el Banco Provincia, donde se sentó con su gente, con su gabinete, y dio las explicaciones del caso que todo el país necesitaba. Muy bien, ¿y cuáles son? Diría que dio estas frases. Una, la primera. Nada nos garantiza que no vuelva a ocurrir las lluvias que sucedieron en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te tranquiliza Scioli en el sentido de que el problema no va a estar resuelto? Me parece que te da tranquilidad. Yo creo que acierta en eso. Es incontestable eso, Carlos. Sí, brillante. Si no se hubieran hecho obras, el problema hubiera sido mayor. O sea, en vez de tener 40 horas de agua... Las obras que hizo Solal, las obras que hizo Cafiero, las obras que hizo Armendariz... Sin esas obras el problema sería mayor. Pero era 2 metros de agua. Muy bien. Reconoció la norma de los demás. Muy bien. Tenía información... Él se fue porque tenía información que el agua estaba en baja, que estaba bajando el agua. Si no, no se hubiera ido. No, no, no. Pero ahí tenía que ver quién es el que le dio esa información. Si fue a Kuweber, si fue a Meteofa, viste... ¿Guglio? 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 No, perdón. ¿Guglio? 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 ¿Guglio los colaboradores? Dijeron, che, fíjate en la Kuweber, como viene la mano... Sí, en baja. Me voy. ¿Qué más que la bolsa china? ¿Qué sé yo? Dice, nosotros no hacemos demagogia con esto de las inundaciones. Eso es un tiro por elevación a las botas que se puso la vida, a la chapotear por el agua, como dijo Fernández. El adversario es el cambio climático. Fíjate vos en esta frase, que parece una frase al albur, pero no dice el enemigo, para Scioli son todos adversarios. Ese es un cambio de política incontrastable también. Porque podían decir que antes Cristina tenía enemigos, la teoría de Laclau, de que de pronto se avanza con un enemigo, etc. Para Scioli son adversarios. Y el cambio climático también es un adversario. Que hay que, diríamos, doblegar de alguna manera. Pero bueno. Así que... Hay una profundidad en Scioli que a mí me parece que deberíamos empezar a valorar. Digo, si esta profundidad la podemos desaprovechar. Yo lo planteo desde otro lado. Podemos desaprovechar esta capacidad de visualizar el problema y resumirlo. El cambio climático ya tiene... Yo te digo, el cambio climático está así. Porque Scioli lo reconoció como adversario. Yo te digo, el cambio climático está en vivo. Y es por lo largo que no meônimos en vivo. Yo te digo, el cambio climático está en vivo.